Pues, buenas tardes a todos, soy TraxiumSet, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo informativo de Europolens 4, del Part 1.31, que es el penúltimo diario de desarrollo de contenido de novedades que vamos a ver a nivel de, pues eso, de introducción de cositas para países en el Part 1.31, al menos en el que va a estar participando Neont, que es uno de los desarrolladores de, bueno, perdón, es uno de los content designers de EU4, y que, bueno, parece que su cargo va a ser sustituido por Adrien y Neont se va a ir a otro juego, se está rumoreando de Imperator, pero no está del todo seguro, ya lo veremos, ya nos enteraremos con el paso del tiempo, ¿vale? El por qué es esto interesante o deja de ser interesante, pues no tiene mucho misterio, sin más, es por saber quién está trabajando un poco en cada juego, es un poco del cotilleíto, porque a la hora de la verdad, pues a nosotros lo que nos interesa, pues, es tener buenos parches, independientemente de quién está trabajando en ellos, ¿no? Aunque las cosas como son se le coge cierto cariño y cierto aprecio a algunos trabajadores y a otros, pues, igual no tanto, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, el caso de Johan con Imperator Rome, pues que la gente, pues, no le tiene tanto cariño como en tiempos, ¿no? En fin, el diario de desarrollo de hoy se centra en la nación de Pegu, pero también en algunos países, pues, que se quedaron un poco perdidos que no pudieron mencionar, países menores como la Nasucotá y los estados de San, las naciones de Burma y las naciones de las tribus, o las tribus, perdón, de las tierras altas, de las colinas. Dice, en el caso primero del de Pegu, que es el que vamos a hablar ahora, dice que es uno de los últimos, bueno, el último, de hecho, reino independiente mon que quedaba al principio de la partida y que tuvieron una época de restauración en 1700, pero que tampoco, pues, vivieron mucho, eh, mucho periodo de independencia ni de mucho brilli-brilli, ¿vale? En este caso vemos las misiones de Pegu, que, bueno, como siempre nos van a mencionar algunos highlights. La primera, por ejemplo, eh, la misión de reconstruir Shaguin, dice que tenemos que tener 20 de desarrollo tanto en Pegu como en Martaban y nos recompensarán con una mejora de nuestro centro comercial en Pegu, mientras que Martaban se renombrará para Shaguin, dándonos un descuento permanente a su costa de desarrollo, ¿vale? Esto es guay porque nos anima un poco a que mejoremos nuestro centro comercial a nivel 2, lo cual al principio de la partida puede ser un poco caro o complicado porque son 200 educados, y luego con la misión, pues, sublo automáticamente a nivel 3, lo cual, pues, bueno, el dinero va a fluir, pero vamos, vamos a hacer un dineral en esta zona en general, pero bueno, va a estar bastante guay. Otras misiones más abajo dicen que tenemos que ganar dominancia comercial en Burma y en los nodos de Maraca, que ahora veremos que han recibido algunos cambios, y nos recompensan con tradición naval y mercantilismo, así que está guay eso, para acelerarnos un poco en ciertos procesos. Resistir a los burmanos requiere que tengamos o base, digamos, Tangu o Prome, así como tener un gran ejército en Ava, y esto nos dará reclamaciones en Ava, así como el casus veli subyugación, del que hemos hablado ya miles de veces, contra Lan Na. Otra misión es la de restaurar Haripuchay, que nos va a hacer uso de nuestro casus veli contra Lan Na, y debemos tener un vasallo o todo el área de Chinmai, y si completamos esta misión al baseizar Lan Na, su cultura se convertirá a los Mon, y se renombrará el país Haripuchay, un antiguo reino Mon que se centraba en torno al actual Lan Fun, y conseguiremos el casus veli subyugación contra Yutaya, perdón, o sea, que guay, tío. Joder, o sea, nos va a expandir bastante con este país, muy centrado en el comercio, como podemos ver. De forma similar a la misión de arriba, reconquistar Dravata, y nos va a hacer lo mismo, pero tendremos que conquistar o subyugar a Yutaya, y si lo conseguimos, pues el nombre del país cambiará, y cambiará la cultura del país. Ostras, está bastante chulo esto, realmente, está muy muy chulo estas misiones. La recolonización Mon es una misión que nos pedirá que expandamos la cultura Mon, al menos 30 provincias, restaurando la hegemonía cultural Mon en la región. Nos recompensará con 50 prestigio, y menos 10% de coste tecnológico por 50 años. ¡Wow! Muy tocha esta misión también, muy muy fuerte. El árbol de misiones tiene mucha variedad de requerimientos y efectos, de los que no pueden hablar todavía, ya que tienen relacionados algunas características que no pueden... Bueno, dicen, curiosamente, que pueden o no pueden llegar finalmente al juego. Ostras, esperemos que acaben llegando. ¿Cuántas más cosas mejor? Joder. Espero que tengan paciencia para sacar la actualización y acaben llegando estas cosas a las que no pueden hablar ahora. Completar la misión final, la Tierra Dorada, o la Tierra de Oro, nos da la opción de adoptar la reforma del Chakra Batai, que ya hemos hablado de ellas en regiones, en diarios de desarrollo anteriores, creo que es una reforma de Tier 1 que nos da modificadores bastante guays, y nos levantará el tango del rango de imperio y nos dará 100 de cada poder monárquico. Nos renombrará el país a Ramandesa. Representando un cambio del sistema de mandalas a un estado-nación. Estoy investigando en teoría lo del sistema de mandalas que van a introducir en el juego y tal, que va a ser un poco el tipo de gobierno que hay en el área hasta que se reforma, aquí estamos viendo algunos eventos, pero realmente no encuentro nada. Entonces, si alguien pudiera conseguirnos información, explicarnos un poco en qué podrían consistir, porque a mí me dicen un mandalas y yo pienso en la típica imagen, ¿no? Tienes que ir coloreando y tal. Pero bueno, en fin, ya que estamos hablando de Pegu, el logro de Sailor Moon, que es una referencia a la serie de Sailor Moon, obviamente, ¿no? Va a ser un poquito más fácil, ya que le han metido una reforma de Tier 3 a todos los países de Tai, Burma y Cambodia, que se llama el sistema de Corbe. Esta reforma nos da un 10% más de Manpower y menos 10% de coste de construcción, y también modifica nuestros puertos y nuestros cuarteles, para que nos den 1000 de Manpower y 200 navegantes al completarlos. O sea, al completar la construcción de cada uno de estos, nos dan 1000 de Manpower y 200 de... Sí, cuando completes cada puerto y cada... O cada puerto nos darán 200 navegantes y cada cuartel nos darán 1000 de Manpower. ¡Ostras! Eso está loco, ¿eh? Bueno, aquí están los nuevos nodos comerciales que hay en el sudeste asiático, que obviamente ya existían, pero han recibido algunos cambios para que estén más chachis, que esto nos lo prometieron al principio de cuando se anunció la actualización. Dicen que ahora tanto el nodo de Cantón y el de Burma fluyen hacia Siam, o sea que ya tienes como varias opciones, y ahora el nodo de Burma ha sido bastante mejorado con la adición de Burma baja. Pero ahora va a tener mucho más fácil dominar el nodo comercial de Burma, y los jugadores de Siam ahora podrán mover el comercio desde China y Burma hasta su nodo comercial principal. Esto es brutal. Han mejorado muchísimo este nodo con estos pequeños cambios, y nos van a permitir a los europeos, cuando invadamos la zona, pues ganar mucho, mucho más dinero. Siguiente, Latna. Ahora vamos con algunos países que reciben algunas misiones, pero son muy poquitas, así más como para darles algo. Dice este árbol de misiones que estamos viendo aquí. O sea, no es solo estas misiones, sino que estas son, o sea, tendrán como las genéricas aquí, y estas son como las únicas que va a tener Latna, ¿vale? Dice que nos anima a formar Siam, tenemos que tener Chiang Mai, Sukotai y Ayutthaya, y la misión de un millón de campos de arroz desbloquea el privilegio estatal exclusivo, como que ya tenía Gemer, el imperio Gemer, de la irrigación avanzada, que nos da 10% menos de coste de desarrollo en aquellas provincias que tengan grano, lo cual es interesante porque solamente sean bastantes, y proteger el santuario, se refiere a una mecánica pequeña pero bastante chula, según el que se llama el Buda Esmeraldo, que nos va a dar 10 de prestigio, y como que le robamos un Buda Esmeraldo a otro país, y nos da prestigio anual y karma mensual. ¿Ok? Vale, pues interesante, como que hay un tesoro por ahí. Bueno, aquí nos lo explican, de hecho, así que está guay. Vamos con Sukotai, que también tiene unas misiones muy pequeñitas, que están centradas en adquirir las provincias que necesitemos para formar Siam, y también tiene como la ascensión de Trilog, que bueno, nos hablan aquí un poquito de, históricamente, que el rey no estaba en manos de un tal Trilog, y que bueno, había sido el rey de Ayutthaya, y vamos, que es un evento por el cual puede Ayutthaya idear este país, pero si estamos jugando nosotros con el país, pues lo podremos poner de gobernante, y que el evento ya no hace que Ayutthaya ere del país, sino que nos dé un gobernante bastante tocho, ¿no? Que está guay, eso. Y bueno, estamos finalmente con las misiones de Siam, si no me equivoco ya son las últimas. Creo que este es el país que introduce una mecánica... No, no es todavía el país. Las misiones de... Perdón, las misiones de Siam son las que estábamos ahora, ¿no? Con las de Treyak... No, 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 esto es... Sukhudai, perdón, es que hay tantos países al final, y como no me lo sé, pues perdonad que me lío un poco, ¿vale? En el caso de Siam solo tenemos dos misiones nuevas, dicen que son un pack para expandirnos de una manera única, tenemos que tener provincias de nuestra cultura principal, y cuando completemos esta misión, integramos todos los estados que... en los que tengamos reclamaciones que sean de nuestra cultura. Pues está guay, como una forma única de expandirse, ¿no? El árbol de misiones de Taungu ha sido rehecho, un poco, y ahora es accesible también para Abba y Prome. Y este árbol de misiones estará limitado a aquellos que tengan la expansión de Dharma. Pues si quieres jugar con esos tres países, lo cual me parece un poco random, pero bueno, puede pasar. Tendrás que tener Dharma. Las misiones de Chakrabatai han recibido algunas convenciones especiales. Podemos cambiar una reforma de gobierno discutida en diarios anteriores, que es la de Chakrabarty. Y bueno, aquí ya nos introducen una mecánica nueva, bastante chula, que se llama las sociedades sin Estado, ¿vale? Son una... Es un tipo de gobierno único, que va a estar disponible única y exclusivamente para estos países de las colinas. A estas tribus de las colinas, perdón, todavía no podemos hablar de países. Y bueno, aparte de darnos un montón de defensividad de fuerte, o sea, son como unas ideas muy... Unas modificadoras muy defensivos, que nos dan más del 75% de defensa de fuerte, que es una absoluta barbaridad. 15% de moral, es una locura, es muy, muy defensivo. Nos dan un menos 99% de capacidad de gobierno. Es decir, que no podemos crecer. Entonces esto es simplemente una mecánica introducida para putos locos que juegan a este juego planteándose desafíos muy jodidos. Y bueno, sociedades sin Estado. Ahí estarán, un poco representando a esas tribus que carecían todavía de una organización de algún tipo. Y podemos decir acá el anarquismo llegando a EU4, por así decirlo. Cuando ya lo tenemos en Joy 4, un poco de aquella manera. Pero bueno, está curioso. Dicen que finalmente, como digo, la semana que viene será el último diario de desarrollo en el que va a trabajar él en EU4. Todavía no pueden revelar muchas cosas de la actualización, pero bueno, dice que va a ser, como digo, el último diario de desarrollo de contenido de EU4. Y él ya se va a mover a otro proyecto, a otro juego. Es decir, que podría irse a Imperator, podría irse al CK3, cualquier cosa. Entonces de estas cosas, como digo, ya nos entraremos en el futuro. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.